Han pasado 8 años desde que No Man's Sky dio la luz y con el paso del tiempo se han añadido actualizaciones constantes con nuevo contenido y mejoras en la calidad de vida. En este vídeo voy a explicarte tanto el nuevo contenido como el antiguo para que conozcas todo lo que necesitas saber sobre No Man's Sky en su forma actual. Al iniciar tu viaje en No Man's Sky te encontrarás en un planeta aleatorio, aquí es donde comienza tu odisea, la creación del personaje es automática al inicio pero podrás modificarla más adelante, pero primero que nada antes de entrar en el menú te van a salir varios modos de juego, supervivencia, creativo y expedición, en supervivencia empezarás en un planeta aleatorio y tendrás que empezar a sobrevivir, completar una historia y en general hacer lo que tú quieras mientras te cuidas de las distintas condiciones y peligros de cada planeta y no te preocupes si eliges la versión normal de supervivencia no te va a costar mucho, pero si quieres un desafío más complicado podrás modificar los aspectos de la supervivencia desde la recolección de recursos, el daño que te infringen los enemigos hasta si quieres que cuando te eliminen tengas que empezar desde cero y a esto se le llama permadeath o si quieres personalizar tu experiencia completamente puedes seleccionar el personalizado para ajustar lo que quieras que sea más fácil o difícil, el modo creativo lo puedes usar para directamente enfocarte en construir y explorar, tienes todo desbloqueado, todas las estructuras y no debes de preocuparte por sobrevivir y por último tenemos el modo expedición, básicamente es un modo donde deberás completar un conjunto de desafíos que estarán relacionados con las nuevas características de cada actualización y por completarlos todos te van a dar recompensas únicas que sólo se consiguen durante ese evento de tiempo ilimitado, por lo que este modo es la forma más factible de probar el nuevo contenido, pero para analizar el resto de cosas vamos a una partida normal de supervivencia. En tus primeros minutos el juego te guiará a través de un conjunto de tutoriales que cubren los conceptos básicos, desde cómo recolectar oxígeno para respirar y sodio para mantener la defensa de tu traje contra peligros externos, recolectar recursos y en general sobrevivir a un entorno hostil, estos primeros objetivos están diseñados para que vayas familiarizándote con las mecánicas básicas del juego, cuando hayas completado varios tutoriales te van a salir uno en especial que te guiará a conseguir tu primera herramienta esencial para explorar, tu primera nave, al principio ésta la vas a encontrar en mal estado y deberás reparar sus piezas poco a poco, solito el juego te va a ir guiando cómo hacerlo, una vez que ya la tengas lista podrás subirte a ella, despegar y podrás ver por ti lo que te espera afuera de ese planeta, la exploración es muy diferente en No Man's Sky a comparación de otros juegos, porque cada planeta, sistema solar, galaxia y universo tienen elementos que son muy diferentes y similares entre sí, en lugar de que Hello Games, que es la empresa que hizo el juego, hiciera un mapa de mundo abierto como otros juegos suelen hacerlo, ellos querían hacer un universo abierto, pero imagínate si hubieran hecho planeta por planeta a mano, poniendo detalles en cada esquina, hoy no existiría el juego como lo vemos ahora y para ellos se les ocurrió hacer un algoritmo o una fórmula matemática extremadamente compleja que básicamente le dice a tu consola o a tu computadora cómo interpretar esa fórmula en tu pantalla y en esa fórmula se incluyen desde los planetas, qué forma y ambiente van a tener, la vegetación, flora y fauna del lugar e incluso el mismo espacio y el universo están implementados en esta fórmula, para no hacerte el cuento más largo actualmente en el juego puedes explorar un universo que posee 18 quintillones de planetas, sólo de planetas y esto que estás viendo es el menú que te muestra cada sistema solar que puedes explorar, aún falta el espacio y estaciones espaciales así que sí puedes explorar tanto como tú quieras y de la forma en la que tú quieras y puede que digas hay demasiados lugares por visitar tengo que explorar todo esto necesariamente, no te preocupes no es necesario que todo lo veas sólo lo que tú quieras, bueno pongamos un poquito los pies en la tierra para ir paso a paso, cuando entres a un planeta podrás utilizar la multi herramienta para escanear todo lo que puedas ver en cada planeta no importa si se mueve o no pero lo podrás registrar en un catálogo de planetas donde tanto tú como otros jugadores pueden aportar su granito de arena a ir completando el catálogo pero una vez que escanees todo lo de un planeta, animales plantas y rocas tendrás que subirlo a la nube con este menú y presionando este botón una vez que hagas esto te van a dar una moneda especial que se llama nanites, esto va a ser muy importante para comprar muchas cosas que te enseñaré en un rato, la exploración de los planetas tampoco se limita a elementos naturales ya que también puedes encontrarte mientras vagas por ahí unas estaciones espaciales que si resuelves ciertos acertijos o interacciones te va a dejar desbloquear planos u objetos especiales que vas a poder usar para mejorar cosas como construcción o simplemente venta de productos también habrá otras estructuras raras como ruinas con tesoros antiguos, naves abandonadas que vas a poder reclamar y reparar o a veces te puede suceder que estás caminando por ahí y de un momento a otro naves aparecen volando justo encima de ti desde naves grandes como chiquitas la exploración espacial en no man's sky es igual de importante como la exploración en el planeta algunas veces observamos el mismo vacío del espacio con asteroides volando sin rumbo alguno y otras veces podrás encontrarte con varios eventos especiales que depende del sistema como formaciones de nubes con relámpagos, naves acercándose a los asteroides para conseguir recursos de ellos que por cierto se ven muy bonitos, anomalías espaciales en forma de estructuras antiguas, huesos de criaturas que alguna vez estuvieron habitando las cercanías del lugar o incluso batallas espaciales a gran escala donde varias naves están disparando a un carguero donde queda a tu elección a quién quieres atacar y lo interesante de todo esto es que aunque algunos eventos serán estéticos la gran mayoría tendrán algún efecto distinto desde darte objetos extremadamente raros hasta conocer la historia de razas alienígenas, te regalarán naves o cargueros para guardar tus naves o simplemente solo aumentar tu reputación con ciertas razas y hablando de esto mismo conforme vayas jugando a lo largo de los planetas y en el espacio o en una estación podrás encontrar distintas razas alienígenas conscientes y cada una con distintos lenguajes conocimientos y tecnología por ejemplo los viking son una raza guerrera de alienígenas con un sistema de honor bastante unido a su especie y ayudan a aquellos que están dispuestos a usar armas para el combate los kurvax son una raza científica de alienígenas que se ven atraídos por el conocimiento y el descubrimiento los geek bueno prefiero que esta raza la conozcas por ti ya que sólo describirlos creo que te revelaría grandes spoilers y por último los viajeros entidades que parecen muy similares a ti pero con un cuerpo holográfico cuando los ves por primera vez sientes que quizá hay algo en común entre ese ser y tú claro fuera del traje verdad pero no sabes bien qué es cada una de estas razas tiene un impacto en el universo de no man's sky de hecho puedes hacer misiones que aumentan tu reputación con las razas para que puedas comprar y vender a mejores precios consigas más misiones raras y recompensas o simplemente si quieres saber más acerca de la historia de cada facción pero para que puedas conocer a todas las razas necesitas viajar entre sistemas solares ya que en cada una predomina un tipo para poder realizar esta acción debes utilizar una mecánica que se llama el salto de hiperturbo estos saltos te permiten moverte entre sistemas estelares sin embargo cada salto requiere un combustible específico que debes de recolectar en contenedores abandonados en estaciones dentro de planetas o puedes fabricarlo directamente una vez que tengas dicho combustible vas a poder moverte a casi cualquier sistema que se encuentre cerca de ti y digo casi porque algunos estarán marcados por colores específicos y será en estos donde podrás encontrar un cierto tipo de recursos lo suficientemente valiosos como para realizar construcciones o actualizar tus mejoras tanto de la nave como del exotraje pero necesitarás mejoras únicas y para ello tenemos las estaciones espaciales los cuales son puntos cruciales en tu viaje aquí puedes interactuar con las diferentes razas comerciar aceptar misiones y mejorar tu equipo en general cada estación tiene una configuración muy similar pero la mercancía y los personajes van a depender según la raza dominante de cada sistema las estaciones también te van a servir como un refugio seguro donde puedes vender tus descubrimientos por unidades y nanites comprar recursos que no encuentras fácilmente en los planetas y recargar combustible para tus altos de imperturbo además de estos servicios básicos las estaciones espaciales son el lugar perfecto para expandir tu flota y mejorar tus naves en no man's sky no te limitan a llevar sólo la nave con la que empiezas a lo largo de tu viaje podrás encontrar naves de diferentes clases y modelos que vas a poder comprar estas naves varían en capacidad de carga armamento y maniobrabilidad para comprar una nave es simplemente acércate a ella cuando esté aterrizada en una estación espacial o en un puesto comercial y habla con el propietario eso sí ten en cuenta que algunas naves pueden ser muy caras así que asegúrate de tener suficientes unidades ahorradas que es la moneda que vas a tener en el juego una vez que tengas una nave puedes mejorarla para que se ajuste a tus necesidades de exploración y combate y para ello pueden hacerlo utilizando distintos módulos de mejora que puedes comprar con nanites o encontrar durante tus exploraciones esas mejoras pueden aumentar la capacidad de carga mejorar el escudo el armamento la eficiencia del combustible para que no gastes tanto y muchas cosas más puedes instalar estas mejoras desde el menú de inventario de tu nave asegurándote de optimizar tu nave para los desafíos que te vas a enfrentar además las mejoras funcionales no van a ser las únicas que vas a poder añadir en tu nave sino que también las estéticas y es que si ya puedes personalizar el aspecto de tu nave en las estaciones espaciales encontrarás terminales de personalización donde puedes cambiar los colores y aplicar diferentes patrones y núcleos a tu nave dándole un toque único que refleje tu estilo de juego y hablando de la personalización también puedes unir a más integrantes a tu flota para defender el universo o simplemente atacar un carguero porque conforme vayas avanzando en el juego puedes reclutar miembros de razas alienígenas para formar un escuadrón de combate estos escuadrones te van a acompañar en misiones peligrosas y te van a ayudar en las batallas espaciales para reclutar a estos miembros vas a necesitar aumentar tu reputación algunas veces con sus respectivas razas y completar misiones específicas que demuestren tu valía como líder por supuesto también necesitarás equiparte adecuadamente para estas misiones lo que nos lleva a las mejoras del exotraje y es que el exotraje es esencial para tu supervivencia en los planetas hostiles puedes mejorar tu traje al aumentar la capacidad de carga mejorar la protección contra los elementos y aumentar tu resistencia a ciertos efectos estas mejoras se pueden comprar en estaciones espaciales utilizando los nanites y otros recursos especiales pero aparte de todo esto también puedes personalizar tu traje en el aspecto más estético para que refleje tu propio estilo y es que al igual que las naves puedes personalizar el aspecto en los terminales de personalización de las estaciones espaciales puedes cambiar los colores y el diseño de tu traje permitiéndote destacar entre los demás con un color o un estilo diferente para mantenerte siempre con suministros el comercio es una actividad fundamental del juego y hablando de esto el comercio es una parte fundamental de no más sky porque puedes comprar y vender recursos tecnología y artefactos en las estaciones espaciales y también en los puestos comerciales en los planetas el sistema de comercio se basa en la oferta y demanda por lo que los precios varían según el sistema estelar en el que te encuentres y para ello debes de aprovechar las fluctuaciones del mercado para maximizar tus ganancias déjame te lo explico más a detalle cada sistema estelar tiene su propia economía basada en la oferta y demanda como ya te mencionamos pero puedes beneficiarte de esto comprando productos a bajo precio en un sistema que lo desarrolla mucho y vendiéndolos a un precio más alto en otro que no los tiene y para esto debes de prestar atención a los precios y a las necesidades de cada sistema para convertirte en un buen comerciante exitoso si sé que esto suena como una clase de economía pero así funciona no más sky además del comercio otra actividad clave es la construcción de las bases y es que esta es una de las actividades más gratificantes sino más sky si es que te gusta mucho construir porque puedes hacer una base en cualquier planeta en cualquier terreno siempre y cuando no esté reclamado por las demás personas utilizando los recursos que vayas recolectando las bases pueden funcionar como refugios centros de operaciones y puntos de comercio además puedes personalizar tu base con una amplia variedad de estructuras decoraciones y tecnología pero si quieres expandir tu capacidad de almacenamiento y operaciones también puedes considerar adquirir un carguero y estas son naves gigantescas que puedes poseer y utilizar como bases móviles estos cargueros te permiten almacenar una gran cantidad de recursos y albergar naves adicionales y llevar a cabo misiones de flota puedes reclutar y enviar flotas de naves a misiones a otras galaxias para recolectar recursos y obtener varias recompensas a medida que exploras te encontrarás con peleas espaciales que añadirán emoción a tu aventura porque las peleas espaciales en no man sky pueden ocurrir en cualquier momento a veces verás enfrentamientos entre distintas razas alienígenas o contra piratas espaciales puedes unirte a estas batallas para ganar recompensas aumentar tu reputación o simplemente disfrutar de un buen combate en algunos sistemas los piratas pueden tener una presencia más dominante lo que los convierte en lugares peligrosos al inicio pero van a ser potencialmente lucrativos sobre todo si estás empezando enfrentarte a estos piratas puede darte acceso a recursos valiosos y mejorar tu reputación tanto con razas principales como en el gremio de los mercenarios pero si quieres ver el otro lado de la moneda puedes aceptar misiones del gremio de piratas para obtener recompensas únicas las cuales suelen implicar tareas peligrosas pero muy bien remuneradas estas misiones pueden incluir desde ataque a cargueros robo de tecnología y la venta de productos espaciales sin embargo ten en cuenta que completar estas misiones tendrá repercusiones porque al completar cada una de estas misiones tu reputación con las razas que ataques se verá afectada negativamente y esto puede dificultar el comercio y las interacciones con esas razas porque te pueden subir los precios de productos de una forma brutal o simplemente te atacarán nada más verte pero si puedes restablecer tu reputación con uno o varios sistemas siempre y cuando tengas un objeto exclusivo del gremio de los piratas si no quieres hacer esas misiones en solitario puedes hacerlo con más personas de manera cooperativa y es por esto que el nexo es el lugar ideal para ti el nexo vendría siendo el lobby de no man's sky que actúa como un centro de misiones y un punto de encuentro para todos los jugadores aquí puedes aceptar misiones cooperativas intercambiar recursos con otros jugadores y acceder a eventos comunitarios el nexo ofrece una variedad de actividades y recompensas y de hecho el nexo va a ser el lugar principal donde vas a tener que comprar los planos para construcción y mejora de muchos objetos utilizando los nanites las misiones del nexo te permiten obtener recompensas valiosas como materiales de mejora municiones para tus armas y mercurio estas misiones varían en dificultad y objetivos pero siempre ofrecen recompensas significativas que te van a ayudar a progresar en el juego y el mercurio es una moneda muy especial en no man's sky y de hecho ninguna moneda se compra con dinero real ya que aquí no hay microtransacciones pero regresando con el mercurio esta es una moneda especial que se utiliza en el nexo para comprar objetos y mejoras exclusivas mayormente cosméticas o de tiempo limitado puedes usarlo para adquirir todo desde piezas de tecnología avanzada hasta decoraciones o incluso huevos extraños que al principio vas a decir que es esta cosa pero luego descubres que es una nave viviente y dices y además de todo esto cada cierto tiempo el juego va recibiendo actualizaciones muy constantes y muy jugosas en cuestión de contenido y todo esto completamente gratis por lo que en realidad lo único que vas a necesitar para probar toda la experiencia de no man's sky es comprar el juego una sola vez y no tener que pagar más porque como te dije este juego no tiene microtransacciones por lo que no tienes que pagar dinero real por skins pases de batalla y más cosas así todo va a ser simplemente jugando en resumen el juego ha mejorado muchísimo sobre todo ahora que tenemos la nueva actualización de worlds parte 1 ha mejorado un montón e independientemente seas fan de la temática espacial no siempre verás algo nuevo así que pues nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si te gustó te sirvió o te interesó te invito a que dejes tu delicioso like ya que con esto nos demuestres de que quieres sirviendo más contenido como este ahora sí que pues sin más nos vemos y hasta la próxima